¡El pueblo que saluda a Chacenio! Hermosa postal, cuanta emoción, con la celeste y blanca Chacenio hermano. No pudimos hacerlo en la edición anterior, pero la vida nos vuelve a dar la oportunidad de dar esta vuelta, acercándote a la gente, que te grita, que te aplaude, ¡Chacenio! ¡Chacenio, grite país, grite! ¡Chacenio, grite país, grite!